Se agruparon y a través de la aceleración de las opciones regionales negociaron una remodelación de barrios. Ellos se incluyeron los parados a nivel de mercado. La construcción empezó, supongo que a finales de los 80, a principios de los 90, derribando el barrio antiguo y construyéndolo nuevo. De tal manera que se construyó un primer bloque, cuando estaba nuevo se realojó a las personas que estaban en las viviendas bajas, las viviendas que se desalojaban se derribaban, se hacía otro bloque y así se apartaron. Y todo este proceso quedó paralizado en el año 2008, donde por el tema de la crisis decidieron que ya no se lo paralizaron. Las últimas viviendas se llegaron en el año 2010 aproximadamente, 2012, 6, 6, en el B. De tal, quizás son bastante, porque creo que fue la de Teresa, fueron las últimas, quizás son de, yo creo que es por ahí. De 10. De 10. Se estrearon en el 10. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que todos esos terrenos que quedaron sin edificar se han ido degradando. Se han ido degradando porque los propietarios que en la emergencia, en el mismo entonces, la agencia de la vivienda social ahora, que lo llaman, abandonaron completamente esos terrenos. Y eso ha dejado, eso para entender, especialmente en el poblado B, porque quedaban viviendas, incluso quedan todavía algunas, las que quedaban. Que según el plan que había anterior, había un anterior plan en el que sí que decía que se tenían que mantener algunas viviendas de las antiguas, a modo de recuerdo. Y el resto iban a ser viviendas bajas, de mismo tipo, iban a cumplir completamente esos solares. Bueno, pues eso se ha quedado ahí, se ha ido abandonando. Al final quedan cuatro casas, las seis, que pueden quedar en el B. En el A no queda nada, queda el solar, que todos conocemos. Esa corrección de estar colero, que creo que no han limpiado este verano. Pero bueno, no han limpiado porque hemos presionado mucho para que han limpiado la asociación, también hay que decir. Hemos presionado para que aquello por lo menos estuviera, no fuera un foco de posibles incendios como otros años, y que fuera un foco de incendios. Entonces, en el año 2016, con el cambio de gobierno que se produjo en el 2015, en la asociación pensamos que había que replantearse qué hacer en estas dos partes. El solar de Islas Harvey, y todo lo que es el solar que está en el polo OVE, en el que se haría su preparación a los otros lados. Hablamos con la Junta Municipal, la Junta Municipal dio positivo esa opción, y después nos dirigimos a la Agencia de la B. Para plantearse, y plantear un cambio de la planificación. Como todos sabemos, tanto en los poblados como en el núcleo del casco activo del pueblo, hay una falta de servicios, de servicios públicos y de dotaciones. Y pensamos que, sobre todo en el poblado A, sería importante, tanto para el poblado A, como todos conocemos, como para el casco activo del pueblo, disponer de algún espacio público para que no tenga la residencia que se ocurra. Y además, pues, una zona de despartimiento que no hay, una zona de que la gente pueda pasear, que pueda estar, que pueda juntar. Y además, lo que le propusimos a la Agencia fue, en vez de construir, para llenar todo el terreno, viviendas bajas, hacen los bloques, nosotros no te pedimos que construya menos metros de los que te corresponde, porque les corresponde por ley, y dan unos metros cuadrados de construcción, pero, en vez de hacerlo a bajo nivel, hacen los bloques, de tal manera que se crea terreno para el territorio. La Agencia de la B. de la Asociación nos dijo que, mientras se desmantuvieran esa identificabilidad, ellos pudieran hacer las viviendas que tenían pensadas de baja altura, el bloque no tenían ningún problema, si el ayuntamiento estaba ahí. Tanto en un polvado como en el otro. Entonces, bueno, pues, iniciamos trámites, tenemos el ayuntamiento o la agencia de INCE, que sí, la agencia, el ayuntamiento de INCE, que está dispuesto, sentaros y llegar a un acuerdo. Porque, bueno, es más o menos el objetivo aquí, que es lo que pretendíamos, el objetivo que pretendíamos, en primer lugar también, preguntar a los vecinos qué es lo que realmente consideraban que necesitaban. Porque son los que van a vivir ahí y son los que tienen que decidir de una forma, más o menos, no directa, pero sí indirectamente, sí que tienen que tener participación y voz en lo que se va a hacer. Y como bien que sea su alto. Solucionar el abandono de esos solares, que en día de hoy, pues, incluso siguen abandonados. Conseguir zonas verdes y equipamientos, que es la carencia que tiene la zona. Y retirar el espacio para hacer que cuando salgamos a entrar por la calle, pasemos por esas zonas, no nos encontramos un solar ahí, medio abandonado, al otro convertido en un aparcamiento de una forma absolutamente, yo diría que ilegal, yo diría que ilegal, yo diría que ilegal, pero no me voy a dejar en ello. Y entonces, pues bueno, que cuando salgamos por nuestras calles, sea agradable a la vista y que podamos pasear con tranquilidad. Estos serán los objetivos que hemos pedido. Y fruto de eso, pues se han planteado dos planes diferenciados, uno para el poblado A y otro para el poblado B. Vamos a empezar, pero no los complemente, vamos, por el poblado A, donde estes serán los objetivos, con la solución de las viviendas, con la generación de equitabilidad y, claro, la solución cuera negociada con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento es el que define qué es lo que hay que hacer y la Comunidad de Madrid es el que tiene que hacer en función de lo que define el Ayuntamiento. Esto está dentro del Plan General de la Educación Urbana, que estas modificaciones, estas mejoras, en algunos casos, suponen una modificación de ese plan general, pero que, bueno, pues en el de trámites administrativos se evita la prolongación en el tiempo del trámite. Cambiando, algo que está definido en el plan general, cambiarlo puede suponer que es o doce años. Estamos hablando del vigente plan general que hay en Madrid del año 97, del siglo pasado. Imaginaros, he sido incapaces de modificarlo todo. Es necesario, porque ya siguen creciendo, y hay que modificarlo, pero, bueno, pues en el Ayuntamiento se define qué tipo de vivienda se puede hacer en una zona, qué tipo de obras se pueden realizar, cómo tienen que ser las calles, un montón de cosas. Entonces, esta es la denominación que tiene, la inspección de mejora de la ordenación en el ámbito de API 0808, que es como se denomina la zona. API es área de planificación incorporada, algo que no estaba definiendo en el año 97, lo incorporamos a lo que hay vigente. El 08 es el distrito, el distrito de Solcarrano es el octavo, por alfabético, y el 08 es, pues que me ha tocado el 8, como me lo podría haber tocado el 10 o el 23, el número que le corre. Y el número de expediente que tiene la ventana. Esta es, lo que está dentro de la zona amarilla, es lo que es el API 0802, que es el libro de la obra obra. Todo esto que vemos aquí, aquí es de María Jesús Santón, por ejemplo, es de Natalia Villarca Espín, esto es, aquí no tenemos la sede antigua de la asociación, donde tenemos la construcción de comunidades. Aquí, que se ve un poquito más, que coincide con el borde, es el centro de juventud. Estos son los bloques que hay, esta es la subida que hay, paralela a lo que ahora es la zona ajardinada, entre comillas, porque no han terminado. Y la cancha de cocivas que se han construido. Esto es lo que llamamos el parxis, que es donde está el puentecillo este que quisieron cerrar en su momento, que sabéis que lo hemos conseguido. Esta es toda la zona de Zamarramala, los cuatro bloques que hay aquí, las casas que hay por detrás, que ya son de baja densidad, que son bajas, y quedan ya, estas zonas de recabadoria, el 72, 76, 78, y esto es, aquí termina, pues toda la zona resubida, hacia el centro de tercera edad, y queda esta parcela, que veis aquí, que es la que está sin terminar. Esa es la que no se ha desatado. Y esa es la que nosotros queremos cambiar esa especie de venta. Lo que se hizo en el ayuntamiento fue, coordinándolo con la situación, que eran unas talleres participativas. Unas talleres donde los vecinos fueron diciendo cada uno, de forma libre, lo que pensaban que sería mejor para abajo. Y de todo ello, el trabajo fueron dos días, de ese trabajo, se había una serie de conclusiones, donde se decía que se refería la vivienda al bloque, bloque abierto, es decir, un bloque, así, no un bloque como los que ha llegado el señor Los Pau, que son cerrados, y en el centro, hace que se unirá la gente, y las calles están vacías, es decir, un bloque abierto a la vida de la zona, y hubiera una mayor separación con las que ya vuelven, de la calle Zamarra Mala, y luego veremos que, bueno, prácticamente se mantiene una separación bastante grande, y sobre todo porque, si estaban muy juntas, se crean, como ya ha pasado, hay zonas en las que conoceréis, que hay entre bloque y bloque, o entre casas, bloque de casas bajas y bloque grande, hay pasillos, porque son pasillos, donde no hay vegetación, donde no hay nada, son suelos duros, que incluso están mal señalizados, mal iluminados, y a la noche, pues, pues dan una sensación de inseguridad, entonces, también eso es lo que se quería evitar. Que el edificio dotacional, pues, que corresponde a un edificio dotacional, no sé por qué, que se localizara más cerca al centro de Mayores, como si fuera, como si me llamamos un, formaran un núcleo de servicios públicos, y que no cortara mucho la visibilidad y el paso a la zona verde que se creara. Y que se creara una zona verde que estuviera más cerca a la Isla de Harbin, para dotar esa calle un paso más ancho. Veremos que ahí vamos a ganar amplitud entre las aceras, por una cuestión legal que existe actualmente. Entonces, estas son las, digamos, el consenso, bueno, que los vecinos, en base a eso, probablemente, el ayuntamiento ha presentado un plan que no es exactamente lo que querían los vecinos, pero tampoco define mucho de lo que querían los vecinos. Porque, bueno, ellos tienen que tener sus consideraciones técnicas que yo no quiero. Estos, estos que veis aquí, son los que están sacados directamente del documento que ha creado, uno de los documentos que se ha creado para este plan. Lo que ha creado en el plan. Es lo que está en el plan. Y nos dice que el plan tiene como propósito trabajar en coordinación con la agencia de vivienda social. Es decir, entre ellos se han puesto de acuerdo para qué es lo que se quiere hacer. Que la vivienda tiene que ser colectiva, es decir, tiene que ser el bloque, y que tiene que ser su resumen de protección y no rica. Es decir, no puede ser vivienda libre. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que vivienda de protección, hoy en día, existe vivienda de protección que precio consumible está en el día. Pero se considera vivienda pública. En el principio tiene que ser vivienda pública, es decir, propiedad de la vivienda o de la construcción de la vivienda tiene que ser pública. Bueno, te dicen que las últimas viviendas fueron demolidas en 2008. Y desde entonces no se ha desarrollado el plan temático PT-809 en el polígono. Ese era el plan que estaba establecido en su momento. Es como lo denominan. Y como no se ha desarrollado, pues existe ahora un solar. Un solar sin ningún tipo de aprovechamiento. Y la Agencia de la Vivienda Social de la Granada, ni esto, no lo diga yo ni lo haya dicho yo, sino que está por espíritu, dice que se compromete a la edificación vivienda colectiva y suplica un régimen de protección pública. Hay ahí un compromiso que está por escrito que es lo que está aprobado. Tendrá un genio final, indudablemente. Y vamos un poco pues a qué es lo que se ha presentado y lo que se ha aprobado. En primer lugar, ¿cómo van a ser las viviendas que se van a preparar? Hay un primer bloque de vivienda que son dos grupos. El CP1 es un... que está pegado a la calle. Esto es Sancho Guti. Aquí estaría el estanco, la... que estaría el antivortero donde estaba en la farmacia, aquí. Este primer bloque tiene planta baja más dos, tres alturas. O sea, baja más dos. Y las equiparan la altura que tienen y las viviendas que ya están construidas ante las alturas. que son cinco alturas. Y le meten aquí una torre, la memoria de torre, que son cinco alturas. Es decir, o sea, baja más cuatro. que prácticamente es la misma altura que tienen las que ya existen en la calle y se crea en esta esquina una zona de ascenciación, una zona de, por ejemplo, para poner bancos o una zona de... una zona para que la gente pueda estar ahí. Se crea otro bloque justo enfrente de lo que es el parque que hay con el infantil en la plaza de Lanzarote que como veis se queda justo en frente del parque para que no te acceda la visión directa de las viviendas y las estes. Y este es un bloque que tiene cuatro alturas. Baja más tres. El edificio rotacional se sitúa en el eje del centro de la mañana que es este en el mismo eje. Yo y el chino. Esto está al frente del chino. Esto es. El chino está aquí pues se sitúa desde esta en la esquina del chino y se partiría de ahí. Y esto es aquí lo que diría el total final. Y el resto es con la ropa. El diseño no lo sabemos pero es un proceso distinto. Entonces, esto es lo que lo que ya han propuesto en el ayuntamiento. Y lo que se ha probado o por lo menos inicialmente. Luego vemos los procesos. Si queremos ver por lo que es de ediciones pues vemos que el bloque que hablábamos de la Sancho Muño tiene 17 metros de fondo. Tiene unos 49 metros de largo. El bloque que tenemos aquí son 17 metros de ancho. El área distancial tiene 10 metros aquí. 10, 12, 14 por aquí y la zona verde 3.800 metros de zona verde es amplia. Hay que tener en cuenta que son 3.800 más los 1.358 que corresponden a lo que ya existe que se considera zona verde aunque de verde tiene poco que hay alrededor del centro de marina. Esto puede suceder porque el que se considera zona verde no tiene que caballar. A ver qué es que habrá parterres habrá caminos habrá lo que eso ocupa dentro de la fase de diseño que en ese momento estaba yo. ¿Vale? Y lo siguiente es lo que decía de las aceras. Por formativa ahora mismo las aceras entre fachada y fachada en una calle de la característica de Sancho Luño y Viltas Carly que son de una única dirección tienen que tener 12 metros y medio actualmente tienen 9 con lo cual lo que vamos a ganar es en la accesibilidad las aceras van a ser más anchas y las que no van a poder ir más tan claramente. No los problemas que existen ahora que son las calles que se hacen muy estrechas y con zonas que son prácticamente practicadas. Y en Islaja Ripa pues los mismos van a unificar hacia lo que ya está de tal manera que se garantice la anchura de 12 metros y medio desde el borde del parque hasta la fachada de los edificios que se puede hacer. ¿Vale? Esto que está aquí es que los elementos de calisthenia que están puestos aquí los de ejercicio para mayores los tendrán que trasladar. ¿Dónde los ubicarán? Pues no sabemos si dentro de la zona nueva zona verde o dentro de esta zona que ya existe. Eso está por definir pero bueno sabemos que existen y que hay que trasladar. Y eso de la ángel es la calle de la jaiva. Sí, sí o sea el que está marcado en con Rusia que es la adaptación que es o sea ahora mismo en Icazani va por aquí la acera entonces no tiene las medidas lo que van a hacer es modificar toda esta zona para que tenga la medida que tienen que tener las aceras. ¿Vale? ¿Lo ves? Sí, sí y la zona estancia que hay aquí en la esquina de la maraca de Sancho Niño que es parecida a la que ya existe en el otro lado de esa misma acera donde están los pinos y togar y aquí hay que tener algo ahí es una zona para que habrá bancos supongo o van a bancos o lo que hay o sea en cuanto a números pues tenemos una superficie edificable es decir sobre el terreno tenemos una calle de Sancho Niño 277 metros cuadrados en la calle de Sancho Niño 476 metros cuadrados y el edificio dotacional son 400 metros cuadrados en planta eso supone que definitivamente cuando tenemos 800 metros en total necesitarán dos plantas el edificio dotacional y ahí pues se decidirá en su momento qué es lo que se utiliza y el porqué se consigue 400 metros cuadrados en superficie para dotacional es que cuando tú construyes tienes la obligación de ceder el 10% de la superficie que tú construyes al ayuntamiento para relacionar con esa entonces han redondeado porque si nosotros sumamos aquí 2167 de Sancho Niño para la de Zamora Armada son 1500 entonces han redondeado 400 metros mejor porque así tenemos más en paz porque incluye también la zona verde como parte de la cesión a la entonces sumando todo esto salen aproximadamente 400 metros nos va que la superficie de edificabilidad total son 243 metros cuadrados y la edificabilidad es decir los metros cuadrados que se pueden construir en este caso hablamos en altura son 3690 es decir sobre 1167 más 2336 1500 1600 se construye en total 3790 cuadrados tomando como base una superficie de medias de 24 cuadrados que normalmente es como vienen a estar en este momento de seguridad pública la imaginación en medias que están entre 90 y 95 metros cuadrados la media es porque hay viviendas de 2 que serán un poco más pequeñas pero la de 4 que serán un poco más grandes calculando una media de 23 cuadrados saldrán entre 35 y 40 viviendas que es lo que estaba previsto construir más o menos en el anterior donde iban 36 viviendas partidas por todo el terreno pues ahora van a dar 36 viviendas en bloques y todo el resto del terreno lo ganamos y una particularidad y es que por ley tiene que haber 1,5 plazas de garaje por cada 100 metros cuadrados edificables como tenemos 3.690 metros cuadrados edificables aproximadamente tiene que salir casi 57 plazas de garaje y esto ya sabemos que tenemos garajes cerrados porque no han conseguido venderlos porque no son incapaces y es una solución pero es que la ley les obliga en estos momentos a construir garajes podrán ir ascritos a vivienda y decir tú compras la vivienda también compras la parte de garaje obligatorio o podrán decidir que compre la vivienda que luego si quiere comprar la parte de garaje que la compre pero eso es algo que no sabemos mucho pero que van a limitar la parte de garaje seguro que sí ¿con la zona comercial lleva? los bajos van a tener posibilidades para el local van a tener locales vacíos ¿cómo están todos? claro pero pero la posibilidad existe ahora mismo no lo sabemos porque realmente lo que tenemos es la planificación pero no existe un proyecto de construcción y mientras no haya proyecto de construcción no sabemos qué es lo que van a hacer lo que sí sabemos es cómo está si por alto lo que van a hacer lo que van a hacer la aprobación de este plan en el programa se hizo la aprobación inicial es decir cuando el área de desarrollo urbano presenta el plan a la comisión de urbanismo del ayuntamiento es en mayo de 2020 la comisión de urbanismo del ayuntamiento da el visto en este caso ya lo estuve viendo por youtube y se aprobó con unanimidad todos los partidos políticos aprobaron este plan consideraron que era bueno hubo un periodo de alegaciones que fue en julio de 2022 de un mes luego hasta primero de agosto donde quien consideraba oportuno porque sus intereses los viera perjudicado por este plan podía presentar alegaciones para que se atendieran sus demandas no se sabe si se ha presentado la selección o presentó ninguno no sabemos si había algún vecino que haya presentado alegaciones a nivel individual y esto solamente sabremos si se han presentado alegaciones cuando se lleve a la aprobación definitiva primero en la producción de urbanismo y luego en el pleno del ayuntamiento porque hasta entonces no se hacen públicas las alegaciones solamente cuando se aprueba el plan definitivamente se podrá saber quiénes han presentado alegaciones y qué tipo de alegaciones han presentado es incluso probable que la propia agencia de la vivienda social haya presentado alguna alegación generalmente por cuestión de cuánto te cedo de terreno si te lo pago en dinero o te lo pago y a lo mejor en el ayuntamiento le interesa más pagarle un dinero que en suelo hay cuestiones que nunca acceder y eso puede pasar y una vez que se apruebe este plan las responsabilidades que se desarrolle vienen manos de la agencia de la vivienda social que son los propietarios eso es lo que tiene que desarrollar ese plan pero individualmente el ayuntamiento también tiene una obligación que es la de exigir a la agencia que lo desaprolle y exigirle que dé por terminado esta situación porque es que si no va a ser imposible y es lo que nosotros como asociación realmente lo que vamos a hacer es presionar por ambos lados para que por un lado o por otro al final se adelanten estos proyectos Ángel y eso ¿cuánto pese a dar? Pues mira yo calculo que en este no sé si obtuve quizás en noviembre tenga la se apruebe comisión de urbanismo en noviembre este año y el ayuntamiento conseguiría diciembre para el mes siguiente eso sí que es automático más o menos yo no te lo puedo pero yo calculo porque una vez que ha pasado por la delegación y si no había muchas me dan me dan rápido y una vez que esté aprobado por el ayuntamiento de madrid lo publican en el volcán como lo tiene oficial de la comunidad de madrid normalmente tarda entre 15 y 20 días en publicarlo y una vez que lo publican ya es efectivo es decir digamos que sería efectivo el plan a partir del 1 de enero 2 de enero ya está aprobado pero eso no quiere decir que se empieza el día 16 sino que hasta que se ha publicado la represa eso lo estaba dejando con el señal cuando termine incluso con lo que no lo debilamos vamos a ir por partes luego os explico lo que viene lo de la depresión entonces en cuanto a lo que esto es lo que yo puedo comentar no es muy difícil el expediente es muy grande es un expediente grande si tenéis interés en verlo alguno más detenidamente me pedí los sentaces de internet y os lo paso se pueden localizar incluso poniendo el número de expedientes se pueden localizar pero bueno son documentos donde hasta el canal que se ha dado a la segunda empresa de telefonía Iberdrola todo el mundo ha admitido sus informes porque claro todo el mundo está preparado los del gas tienen que saber qué tipo de canalización de tuberías tienen para saber el consumo posible que pueda haber en estas nuevas edificaciones si tienen que ampliarlo o no todo eso por eso tardan en hacer un plan de estos no solamente es que el ayuntamiento se siente y haga el dibujito y ya está intervienen muchas cosas lamentablemente el plan del plan del poblado A se ha retrasado más de lo que nosotros hubiéramos querido nos ha coincidido el tema de la operación Chamartín o el tema del Nuevo Norte como quieras llamarle que se solapó un poco nos coincidió la aprobación con estas propuestas y ahí nos ha retrasado bastante la aprobación del tema porque el del poblado B si está aprobado lo vamos a ver ahora ya lo vimos en su momento si lo vamos a ver pero el del poblado B está aprobado desde hace ya un tiempo y todos sabéis que sí ¿alguna pregunta sobre el A? ¿no? pues pasamos al B el B por lo mismo que os he explicado antes es el API 08.10 que es el número de expedientes del ayuntamiento si os fijáis Ángel si os fijáis este es del 2018 el otro era del 2022 este del 2018 está en marcha no, sí porque y lo que te preguntaré ¿cuál era? bueno esta es la de la que esto es lo que es el poblado B actualmente o sea lo que es el poblado B de toda la vida de todo lo conocemos y este es el ámbito en el que se aprueba la modificación ¿vale? bien estaríamos hablando de esta zona de aquí en todo el centro de lo que es el pueblo en lo que está así se construy en lo que está se construy eran pues la vivienda del Atlético es esta los otros que están aquí abajo es la que están aquí arriba pero una de estas yo creo que era la que mejoró la asociación en su momento efectivamente hace años ya dista pero es la pincencia de aquí y ahora bueno una de estas no sé cuál ahí una de ahí esa 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 bueno porque la asociación también fue de Ocupa en su momento logramos hace 48 horas pero de los entonces duraba poco no como era bueno para que os creéis un poco bueno aquí está la policía municipal como todos sabéis está acá en tan bajos los bloques están aquí aquí por debajo está en 140 este es el y eso de la izquierda es donde se apaga los coches donde ahora se apaga todo esto es el apagamiento que se miran los aquí apagados es el descampado que lo han convertido en un apagamiento de pues no sé si bueno pues igual que en el esto que hablaba antes en Moroade también se hicieron talleres participativos donde los vecinos dijeron qué es lo que querían para para esta para esta y hubo un consenso más o menos generalizado que fuera una hubiera una gran zona verde que se hubiera de conexión entre lo que ya está construido lo nuevo a construir y lo que ya está construido porque claro en Trené ahí lo que llamamos la clínica donde está la parte de la madre cruce eso lo que llamamos la clínica eso ya está construido ya existe existe todo que hay en Trabajos hacia Begoña el aspecto 40 pero en Trené no existe nada entonces hay que hacer algo que conexión que se ha de conexión a estas zonas entonces el consenso porque la zona verde yo se habló de zona verde para luego ya en función de cómo se decidía la zona verde ubicar la edificación pero el consenso fue que fuera una gran zona verde y ese fue el consenso de la posibilidad ¿por qué? porque es más por el valente de una zona verde puede ser una cancha deportiva que se puede utilizar o aparatos para ejercicios de mayores o de calistenia que están de moda y todo todo ha habido otras opciones como son estas que fueran dos otras que fueran repartidas lo principal es que potencia la función generacional en un parque no se van a juntar gente con el con gente mayor gente con niños con peros sin peros va a haber un poco de todo pero pero es una zona de convivencia los parques tienen que entenderse como una convivencia que la persona mayor puede ser para pasear y puede servir de unión sobre si hay una idea entre lo nuevo y lo que se edifique y lo que se está y estas fueron las conclusiones del taller participativo que se trajo en función de esto en el ayuntamiento igual que he hecho los objetivos los termos claros en fin volvemos a lo de antes la propuesta era en medio baja necesitar todo ese gran solar que era lo de casas bajas sin espacios de despacimiento pues nos vamos a llevarlo todo a altura y ganamos terrenos terrenos para las vecinas y es lo que y dotaciones y la propiedad de los terrenos pero no han mantenido los edificios no han mantenido los sustitución esto bien tenemos aquí como objetivos esto está escrito en el documento del ayuntamiento no es algo que yo me haya en esta esto lo ha escrito el ayuntamiento y es dentro del plan que se ha aprobado en el documento este activo tan que lo que está Ángel en el 2018 igual en la época de Carmena quiero decir sí, sí claro yo creo que más o menos todos tenemos claro cuándo fue ahora mismo ahora mismo es inaccesible llegar a la directora general de planificación Silvia Villaguer Silvia Villaguer el director general de planificación es uno de los puestos después del concejal de humanismo es uno de los puestos de dirección más altos que existen en esa área estuvo en los dos talleres con los vecinos y estuvo viendo un y charlando con ellos y preguntándoles es decir en aquellos momentos había una accesibilidad a los cargos en este caso no son técnicos son técnico-políticos son técnicos y políticos también pero había una accesibilidad que ahora mismo no existe es imposible que nosotros no podamos y si no es con intermediación de alguien que tiene en mano por ejemplo de Vicente a través de la Fran es imposible que nosotros podamos acceder a nadie del ayuntamiento no en el área de urbanismo sino en cualquier otro y eso antes con la capa de cadena no pasaba tú ya acababas al concejal del distrito pero tenías llegabas ya pasabas un puerto y entrabas le decías oye quiero hablar con un ladito que lleva esto y hacía una llamada tres, cuatro una semana después tenías una cita ahora eso no existe y bueno pues lo mismo la agencia se compromete a la edificación de vivienda colectiva sobre la región y de protección volvemos a lo de antes vivienda de protección puede ser la máxima protección o puede ser la mínima protección viviendas muy baratas o viviendas relativamente caras de alquiler o de venta no lo sabemos porque eso no se define no se define en este caso se define la protección pero no el tipo de protección ni el tipo de protección y esto es que algunos ya lo conocéis la propuesta que salió desde la red de hoy es decir crean un gran parque de 9.738 metros cuadrados cuatro bloques de viviendas separados entre ellos en algún caso una de 15 metros el que tengan distinta orientación está en función de la incidencia del sol para la insolación de las viviendas para ahora dar el ahorro energético es un estudio que está hecho en el plan y la verdad es que a diferencia del del B que es bastante sencillito en el digo del A perdón en el poblado B tiene un estudio impresionante de todo o sea de las horas en las que el sol incide donde incide más y por un lado por otro para colocar esas viviendas de una forma de todo y luego pues hay modificaciones en cuanto a viajes hay modificaciones entonces tenemos cuatro bloques en altura cuatro bloques de 55 metros de pachada por 15 de profundidad uno pegado a Isla de Java y es el que recordaba ayer al que ya existía en su momento Isla de Java que era el que tenía los pasillos a los pasillos exteriores y luego pues eso un poco como volver a recuperar la esencia de aquella zona en cuanto a este bloque quedará en un intermedio este otro también intermedio y otro pegando a llano como veis lo que es el parque también se extiende la zona verde que era en el castellano para crear una barrera en cuanto a lo que es la avenida y la vivienda para que haya una distancia y luego en cuanto a modificaciones por la zona verde es áreas estanciales ganamos 480 metros cuadrados en esta esquina esto es lo que llamamos la clínica ¿por qué ganamos esos 480 metros cuadrados? porque la calle Alanzo que es esta actualmente la crea aquí en la curva porque aquí tienes autobalacios y como veis la avenida es autobalacios aquí desaparece ¿lo veis? sí ¿lo veis? entonces como en la calle lo que hace es mandarla directamente hasta Isla de Zama aquí se ganan 480 metros cuadrados de áreas estanciales y luego los 4200 metros cuadrados de todo lo que es el entorno de los bloques son áreas estanciales con lo cual habrá que estar atentos si se va a acercar con el ayuntamiento de ese mantenimiento que en principio parece que sí que esa es la idea pero que claro esto todo cambia en función de de luego lo político lo que es porque una cosa es solo técnico pero no quiere lo político y ahora yo no quiero pagar esto porque lo pagas tú y esas peleas la calle es justamente debajo del edificio si la estación justamente debajo del edificio que sería lo suyo porque con 15 metros de profundidad tú puedes hacer un carácter bajo perfectamente sí eso es lo que tenemos que tener nosotros pendientes pero Manolo volvemos a lo de antes esto es una primera idea ¿cómo lo van a hacer luego? pues ahora lo explicaremos cómo va a ser el proceso que es lo que quería tener de los tiempos sí, pero que tiene razón y que queremos estar muy pendientes de la denominación del privado y lo público que luego nos dejan ahí con todo marrón para que lo que se haga en cargo lo que se ha tenido el terreno de interbloque no lo comemos con tomate como está pasando ahora ahora mismo están estaban en un plan piloto que bueno tienen desarrollar parte de toda la ciudad que en Santa Ana ya está haciendo algo y es que al intento se iba a asumir el mantenimiento de los espacios interbloques en toda la ciudad están haciendo un experimento aquí creo que en Norcasitas y en algunos otros parques no hay nada pero bueno pues los tiempos del ayuntamiento son los que son y luego veréis que aquí tenemos la calle contestable que es donde está la policía que sabéis que ahí se corta bueno pues esa calle la van a prolongar dando esta pequeña curva aquí hasta un ritmo con la calle eh ¿está la historia? sí no, patazos patazos de tal manera que esos autopalacios que saldrían desde aquí por aquí desasalecen y entonces conexiona directamente con Isla de Saba que está aquí el problema de Isla de Saba es que está dentro de lo que es la operación de San Martín entonces la mucha reforma la desasalece pero la idea es es acercar salida por aquí a a esta calle que actualmente está cortada y que también se ha convertido en una zona que incluso está toda la policía allí está mal apacado los coches pero la policía no les sanciona que ellos no ellos no sancionan los coches porque están haciendo guardia la puerta a veces matando a alguien ellos no sí sancionan a alguien sí pero sancionan cuando nosotros se lo decimos y sancionan a los de la avenida pero los coches no, no, no sancionan a los a los de zona privada por decirlo de alguna manera de el investigador de la gente pero a los que aparte de bien su pasada complemento ya me sé la música que hay ahora ahí lo sancionan ahí sí sancionan también sí, pero como lo dirás tú te lo complemento ahí también sancionan porque han hecho los sancionados ahí ahí no le sancionaron en algún sitio es igual algo habría hecho y hay que recordar que y está y esta forma que lo está desarrollada pero que esto no forma plan de transactual sino que esto viene de de la anterior que esto es también una zona de equipamientos aquí no sé es algo que comprar en ese momento pero es para hacer equipamientos aquí puede ir desde una pista deportiva un parque pueden convertirlo en parque o pueden convertirlo en un edificio de atención a no sé a lo que quieran esta zona es del ayuntamiento y tiene que hacer agua es del ayuntamiento esta sí es del ayuntamiento esta sí esta sí está pasada del ayuntamiento ya te ha pero bueno como está pasada ha tocado muchas y no pasa en cualquier caso lo importante es que lo que es zona verde actualmente no se puede echar atrás es decir cuando el ayuntamiento dice que esto es una zona verde no puede convertirlo luego en una carretera o en una carrera la zona verde no se puede cambiar de calificación si te puede cambiar de calificación pues por ejemplo vas a sacar estanciales estas y decir bueno pues ahora se me ocurre meter aquí en una calle y eso puede hacer cambiar modificar y la verde y la dotacional se puede cambiar la dotacional también la pueden cambiar ah sí sí lo que pasa es que normalmente no las cambian la dotacional no las cambian pero dotacionales suelen cambiar esa zona verde porque así se evitan con un problema en medio no construyen ponen allí cuatro arbolitos y ya está queda zona verde aunque le haya puesto luego hormigón por encima pero en la zona verde no se puede recalificar a otro tipo de falores con lo cual te garantiza que esto nunca se va a construir nada es que esto lo decía por el tema del dulce del bar el dulce todos tenemos en mente el bar el dulce en la zona dotacional y por las terrazas en avión no sé qué y ahí como llevan 20 años les vamos a decir pero eso lo va a decir la agencia de avión social cuando se decidan a desarrollar porque esos son los propietarios esos son los que tienen que hacer y si es dotacional es dotacional hay allí lleven 20 años o lleven 40 da lo mismo en su momento se declaró como dotacional y el que sigan allí es como los que siguen viviendo en las cuatro casas que quedan en la fila esa de hecho la zona esa entró en el en el último anteproteo de la vivienda eso está en el plan de remodelación de esa zona está lo mismo que lleven allí 20 años le corresponderá si le corresponde que le den un local yo le voy a conectar un local y no necesariamente porque le pueden dar un local oiga yo le doy un local en Vallecas a cambio de que tiene usted pero de aquí se tiene que ir y si renuncia al local de Vallecas pues es un problema es decir no te van a a decir como llevas aquí 20 años aquí te dejo en las condiciones en las que está además entonces ese es uno de los temas que está por hacer pero es que es la agencia de la vivienda social la que tiene que hacerlo como todo esto es decir esto es remendar el desaguisado que tiene montado la agencia que es un desaguisado absoluto además con cambios constantes de dirección con lo cual también a nosotros no es difícil porque te reúnes hoy con alguna dirección a los seis meses te la cambian luego vienen unos estudios y la vuelven a cambiar y nunca tienes un interlocutor único ni el mismo interlocutor y entonces te presentas con el nuevo y luego no sabe de que le estás hablando porque es que a mi me da la impresión de que la agencia se han olvidado de que existen estas dos parteras se les ha traspapelado y se han quedado ahí y nadie sabe que existe es que me da esa sensación y tienes que dar cuenta que la gente va a trabajar a la agencia para cobrar claro y están prácticos en el verano y calentitos en el entierro y esto es una recreación que por ejemplo en el plan del pueblo A no existe en el plan del pueblo A siempre lo hicieron y está en los documentos esto es una recreación de lo que es el poblado aquí tenemos dotacional eso que está en azul es dotacional eso es donde está el cruce esto es donde está el cruce y la fila de vivienda que tenía comercio esto es la clínica con los documentos que tiene esta será la calle Nueva y la isla de Saba que es esta los cuatro bloques que les han dado esta construcción porque sí que dicen que recomiendan que no sean los bloques continuos sino que haya un cierto movimiento en la fachada para que no dé la sensación de continuidad sino que que rompe un poco la monotonía lo que es el parque la nueva calle que lanzará con Tarrajos Tarrajos salida en el barrio Jawa esto que es azul ves igual que esto es azul esto es dotacional esto es la policía la escuela de música la escuela de marquí y aquí abajo la iglesia la parroquia y esto ya es lo que existe en el poblado las 140 el barco y las de Tarrajos los dos de Tarrajos y este plan es número 3 estamos hablando de cuatro bloques en total son 13.000 metros cuadrados de edificables en la zona de 9.700 metros cuadrados el área estancial de 4.682 las personas estanciales la red diaria las calles son 2.600 metros cuadrados y en cuanto tomando la misma proporción de 25 metros cuadrados por vivienda salen entre 135 y 140 metros que es más o menos lo que estaba previsto y volvemos a lo mismo tiene que haber 1.5 plazas de garaje por cada 100 de los habitantes después de pasar todos los planes técnicos administrativos el primer ayuntamiento lo aprobó en julio de 2020 desde hace más de dos años está aprobado este plan definitivamente la agencia no había hecho absolutamente nada el ayuntamiento tiene también su parte de obligación y responsabilidad en el sentido que se cumpla este plan y volvemos a lo de antes nosotros en nuestras capacidades haremos lo que podamos ya hablaremos con unos hablaremos con otros para que mientras ve esto se lleve a cabo y lo que decía y esto pues queremos igual hasta aquí digamos que lo que es la parte general y ahora viene lo que decía Manuel Jesús ¿cuánto tardará en este? por cuánto una vez que la agencia de vivienda social tenga presupuesto y decida hacer algo tiene que hacer un proyecto de urbanización es un arquitecto se va a sentar y va a decidir cómo tienen que ser los bloques va a dibujar una vez que los tengan dibujados eso tiene que ir a ejecución primero tiene que ejecutar el urbanismo es decir las calles y marcar las parcelas que van a ir construidas hacer el parque eso es lo primero que hay que hacer y después tiene que hacer el proyecto de ejecución es decir es decir quién va a hay que ejecutarlo y sacar a concurso qué empresa va a ejecutar va a construir esa vivienda hablamos del proyecto el proyecto en base podríamos estar hablando de unos seis meses desde que se sale la licitación hasta que se se acuerda el proyecto en base en ejecución nos iríamos a más de ocho meses para definir los proyectos y luego cuando empiecen a ejecutarlo pues lo que tardan en construir es lo que menos se tarda pero es lo que más tarde se llega entonces ahora mismo un proyecto medio de 300.000 euros el Ayuntamiento de Madrid está tardando unos ocho meses desde que lo hacen en el proyecto en el otro proyecto luego tienen que sacar a concurso sacan a concurso tres meses del concurso más los otros dos meses o mes de alegraciones los que se han presentado que no están conformes con la puntuación que les han dado vuelven a revisarlo hasta que vuelven otra vez y al final estamos hablando de ocho meses y son uno dos pero un tercero entonces fechas el de acuerdo de B lleva dos años a aprobar y no han hecho absolutamente nada en el de la de acuerdo de acuerdo A si se aprueba este año o principios del año que viene con suerte a lo mejor conseguimos presionando mucho poniéndonos muy pesados que la agencia se decida hacer algo con un nuevo presupuesto si es que los tiene porque además nos viene un año muy malo que es el de las elecciones de 2023 puede haber cambio de gobierno puede que no lo haya o no lo haya seguro que va a haber cambios en todas las administraciones en la junta principal va a haber cambios para los cambios en la gente de la vivienda entonces pues retomar otra vez el contacto con nuestra gente para que nos podamos hablar yo no quiero mentir esto puede ser otra operación chapaquil puede ser otra operación chapaquil no sea no sea está negativo ágil ahora yo voy a la parte de que ya soy optimista voy a dar mi misión ágil tenemos algunos pasos para los Manolo y yo tuvimos una reunión con la agencia en junio y vamos a ver en principio el tema del cambio de que quiere construir en lo que nosotros éramos el comercio y el poblado B y también para hablar del tema de los garajes cerrados entonces ya en esa reunión sacamos este tema sacamos el de poblado B y el de poblado A bueno con quien nos vimos como bien dice Ángel pues eran dos personas que no tenían ni idea y entonces en aquel momento no se les ocurrió otra respuesta peligrina nos dijeron dos cosas una interesante que podemos aprovechar de otra peligrina la interesante es que dijeron que había todo el dinero y vamos que no era un problema de dinero esto esto no es un problema bueno hay dinero que era es justo importante y entonces esto estaba parado según ellos porque es verdad que como explicaba Ángel claro al modificar la calificación del suelo hay que modificarlo en el registro de la propiedad porque cambia diríamos la calificación de ese terreno vale pero hombre dijimos hombre esto desde el 2008 ¿eh? ahora que podemos modificar esto porque su promoción definitiva fue como Ángel se ha obtenido en el 2020 dos años después después de la nueva de la declaración definitiva en el registro de la propiedad parece bueno entonces dijeron que iba y que en septiembre nos volveríamos a hacer ya tenemos solicitada la reunión esperemos que antes de mediados de octubre tengamos la reunión entonces la parte positiva hay una parte positiva y es que no se ha hecho nada porque hay dinero bueno primero que hay dinero ya nadie se ha hecho pues el que estaba el que no se había hecho nada porque llevaba esto en el registro de la propiedad dos años ese era el momento peregrino ¿cuál es el registro de la propiedad de la propiedad no lleva seguramente dos años ni ningún o ya está aprobado o ya está pero este hombre no tenía que no tenía mucha idea entonces pero ¿qué tiene de buena parte del tema del dinero? es que no han hecho nada porque hace una contradicción pues no porque estamos al principio del proceso entonces como bien decía Ángel hay cosas ahí el que hablaba Manolo el tema de los espacios de interbloques el tema de los garajes donde van colocados el tema de que no nos acuerden como bien decía él estamos en el primer momento porque todavía no hay un solo plato no hay nada entonces yo creo que estamos en un buen momento en ese sentido que estamos en el principio y podemos plantear ahora que queremos empezar el debate de que es igual que hicimos con el ayuntamiento en su momento y se logró que eso saliera adelante queremos ese mismo proceso ahora con la agencia y queremos empezar desde el principio a ver como se hacen esos espacios donde van los barajes quién se va a responsabilizar como decía Ángel de esos espacios interbloques estamos en ese momento lo que tú decías Ángel tiene una parte negativa y otra positiva hoy nos ha llevado un cárcel del ayuntamiento diciendo en Madrid que quieres y tal ahora yo no había ido por el pueblo pero es que han asfaltado un montón de calles del pueblo el poblado donde están están asfaltando bueno se han dirigido también entonces evidentemente ellos van a querer ahora antes de las elecciones de junio vender cosas bueno pues vamos a ver como nosotros en esa venta sacamos algo yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo por intentar lograr que de aquí a junio avancemos en cosas que van a ser fundamentales para el futuro es definir eso ver el tema de los planos y alcanzar el compromiso de que como hay dinero que por otro lado yo sé que es verdad que el dinero yo también lo muevo en la sierra al norte ya lo sabéis porque yo fui al café y yo con todo el mundo que hago DPP dicen que hay dinero que casi no saben que gastar eso es de que no saben que gastarlo creo no saben que gastarlo creo que no saben que gastar no saben que gastar entonces quiero decir que yo no estamos en ese lo digo en serio estamos en esa circunstancia que yo creo que tenemos que tenemos que aprovechar yo lamento quizás sido a lo mejor un poco precipitado el tema yo lamento que hoy estamos los que estamos aquí que somos muy pocos vamos a intentar con tiempo volver a explicar esto porque es muy importante que los vecinos y vecinas de los poblados ayer conozcan esto también del resto del pueblo porque va a afectar pero bueno sobre todo de los vecinos que van a convivir con la gente que vaya y como bien decía Ángel tendremos que ver qué calificación será esa vivienda protegida si la máxima o la mínima por eso digo que estamos en el principio del proceso es verdad que esto puede llevar cinco años seis pues es muy probable también se han tardado veintitantos casi treinta años en entregar el último bloque y aquí hemos estado claro ya con treinta años más algunos pero bueno yo creo que estamos en ese momento entonces yo sí creo que vamos a ver si tenemos la reunión o la ha venido la federación yo creo que sí que la vamos a tener y en esa reunión es donde hay que decirles chicos ya desde junio que vimos ahora sonis ya porque eran dos que no tenían ni idea porque acababan de atenezar un poco eso lo que ya entonces estamos en ese momento yo creo que hay que moverse nosotros pero los vecinos también dan los vecinos nosotros vamos allí pues Manolo que está acuerdo yo también y tenemos mala pinta no nos van a dar mucho caso entonces se trata de una 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 preocupación y movilización de los vecinos para que se acabe el barrio porque yo creo que son muy interesantes yo antes insistía sin ánimo de nada pero sin por ánimo a decir que que ese proceso participativo que llevamos en aquel periodo en el 2017 y 2018 dio eso de resultado yo creo que tiene un planteamiento yo creo progresista pendente a eso las edificaciones de esto que el himno aquella que todo aquello de afuera casi aquí aquí por el rollo y como aquello era así que tenía que seguir así entonces perdona esto no o sea hoy en día se ha demostrado que la comunicación de la altura es mucho más eficiente con su menos energía es más más interesante mucho más de protección del medio ambiente entonces quiero decir que yo creo que se han alcanzado unos proyectos tanto en el B como en el A a mí me parece interesantes y yo creo que hay que trabajar y que la gente lo vea y vea que tanto el poblado A en esta zona del pueblo como aquello va a agarrar muchísimo de que aquello yo muchas veces esto parece irudo de eso sobre todo el veo muy interesante el del poblado B porque os ponen el mapa digamos porque estáis un poco aislados como no decís muy aislados para llegar a una tienda tenéis que atravesar la calle por el medio de la calle porque para la sancera no se puede os da una zona de esparcimiento da una posibilidad de cinta y en el del poblado A es que no solamente beneficia al poblado A como tal si el que beneficia es el pueblo de Los Carrados que es el casco viejo que no tiene ningún punto de esparcimiento que hay detrás de la iglesia un poco más luego ya tiene cinta al parque que está en la salida entonces una zona donde no puedan salir a pasear no puedan salir a sentarse tranquilamente a leer a escuchar música con sus cascos o lo que quieran pero es que hay una falta de espacios de relación entre personas muy importante el pueblo está muy cerrado es un su origen rural tiene eso los calles estrechas que no no facilitan la relación de las personas yo hoy he visto por ejemplo que han levantado toda la la plaza de ayuntamiento la plaza de ayuntamiento la han levantado por completo no sé que lo que querrán hacer ahí remodelación de la plaza pero bueno tiene que buscar aprobaron una zona verde una zona un parque que hicieron que estar de las afueras ya pegando hacia lo que es Chamartín la parte de Isla de Sumatra allá a fondo llegando hacia los los solares de la otra de Chamartín la remita el parque que hicieron que bueno pues es un parque pues no sabemos quien porque nadie lo había propuesto nadie había pensado que allí hay un parque pero bueno allí hay un parque en fin se nota que hace falta hace falta estos espacios y luego ganar un edificio de 400 metros cuadrados que son esas dos plantas si ponemos incluso ampliación del centro mayor del centro mayor que un espacio de día incondicional sino esto el centro cultural yo pensé cuando yo he visto la plaza levantada he pensado van a ampliar el centro cultural porque claro ese centro cultural tiene un espacio es pasado donde a todos es pequeño es un espacio que a mí me da miedo siempre porque tiene que rejarse en las ventanas y que un día pasado solo tiene la salida de la puerta siempre he pensado que era un centro cultural muy reducido y pensé a lo mejor van a hacer alguna cosa de esta que hacen los arquitectos que unen a un edificio más antiguo algo y lo amplíe no sé pero no es solo para no es que ese edificio es muy posible que se protegiera y luego yo recuerdo que a finales de los 90 había una intención de quien dirigía el centro cultural Antonio Miedo y él su idea era comprar el edificio que hay justo al lado donde está la farmacia comprar ese edificio para lesarlo al centro cultural entonces hace un centro cultural en condiciones también en aquel momento incluso estaba mucho peor que ahora ahora es pequeño pero bueno está condicionado en aquel momento era un auténtico desastre y él tenía esa idea y lo que pasa es que parece que no llegó a un acuerdo con los propietarios del edificio pero hubo negociaciones para la zona y lo realmente lo que está claro es que necesitamos un centro cultural en condiciones tenemos un solar que está abandonado que es el antiguo cementerio de Santa Ana y ahora no han vallado no han vallado no han vallado no han vallado pero ahí podía ir perfectamente un polideportivo que lo necesitamos en la zona porque los más cercanos tenemos el de la MASO preparar el pilar que no tenemos el de la MASO y 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 ese es un solar que da parte de la MASO y da parte de la cancha hay posibilidades y hay una parcela que en fin tengo que buscar información porque es justo la que está donde está el huerto justo un poco más arriba que en plan general está definida está definida como parcela también y está reservada para parque de bomberos la que está justo en el núcleo en frente de oro que es el curso en diagonal en frente donde está el núcleo donde está el núcleo en el puerto bueno pues ahí es un parque que está reservado por un parque de bomberos es un parque de esquina en su día Manuel Pina hizo una llena de residencias de este tipo que la gente para pero tras de todo esto como que se fuera una un 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 a la vivienda joven, que siempre nos lo han negado, si le hemos decidido en ese día. Estamos en el momento de plantear que sería muy importante, que se destinara a vivir una vivienda joven, porque la joven necesita refugiados, y ahí necesitamos que vengan chavales que tengan chavales, y yo también, potenciar encima de los colegios, aunque la zona coja toda la vida, y lo que llevamos aquí todavía sabemos que esto era desde el patio del colegio, porque estaba lleno de niños, y lo que éramos niños en su momento, pues ahora ya casi casi vamos a comprar.